El Amor El Amor que me curaste, lo he perdido para siempre Pues así eres otro amor, y yo solo quiero verte Te extraño de tal manera, y no lo puedo evitar Pero el daño que me has hecho, un día lo vas a pagar Estoy tomando para olvidarte, estoy tomando no sé qué hacer Por tus recuerdos yo sigo vivo, aunque tú no me quieras ver Estoy tomando nomás por tu culpa, porque tú no me supliste amar Hasta en mi copa siempre te miro, maldito vicio me va a matar Mi vida está destrozada, porque no estás a mi lado Sin tus besos yo me muero, estoy muy desesperado El alcohol es mi destino, por tu culpa estoy sufriendo Ahora no estás a mi lado, solo tus malos recuerdos Te estoy tomando para olvidarte, estoy tomando no sé qué hacer Por tus recuerdos yo sigo vivo, aunque tú no me quieras ver Te estoy tomando nomás por tu culpa, porque tú no me supliste amar Hasta en mi copa siempre te miro, maldito vicio me va a matar Te estoy tomando nomás por tu culpa, porque yo sigo vivo